Ya llegó, ya llegó, la celebración del treinta y cuatro aniversario de Radio Calpulalpan, veinte de junio, Unidad Deportiva Calpulalpan, Tlaxcala, nos vemos en punto de las tres treinta de la tarde. Tres, cuatro, se presenta el príncipe del sureste mexicano, Jorge Domínguez, y su superclas. Además, se presentan los más locos de la música tropical, los supercaracoles. El grupo más romántico de la música solidera, Chicos Aventura. El nuevo rey de la cumbia solidera en América, Pepe Gómez Jr. y su unión ochenta y dos. La descarga del apache, Chile Show. El estilo progresivo del grupo Yeha. Yo quisiera estar contigo. La música del grupo, Simba Musical. Y por si fuera poco, la música norteña del grupo, Corona Cártel. Todos ellos, en el festejo del treinta y cuatro aniversario de Radio Calpulalpan. Un evento totalmente gratuito. Sí, gratis. Tráete a toda la familia. Estricta vigilancia. Sigue nuestras transmisiones en vivo. De la frecuencia noventa y cuatro punto tres FM. Tlaxcala Televisión, canal diez punto uno. Y a través de nuestras redes sociales. No dejes que nadie te lo cuente. La celebración del treinta y cuatro aniversario ya está aquí. Tú eres invitado especial. La crisis de Innofaltes.